Y fue capturado en zona rural de San Roque, Antioquia, un reincorporado de las FARC adscrito a la Unidad Nacional de Protección y al Sistema de Seguridad de Pastor Alape, líder de la exquerrilla. Las autoridades aseguran que estaba militando en las disidencias y tenía cuentas pendientes por extorsión y homicidio. Alias Bayron Oguacho perteneció al Frente 62 de las FARC, participó en el proceso de paz y se desmovilizó. Es escolta de Pastor Alape y está adscrito a la Unidad Nacional de Protección. Según la policía, es un presunto integrante de la disidencia de las FARC, liderada por Gentil Duarte en el Meta. De una persona que pertenecía a la UNP, era un escolta activo en este momento de protección y estaba asignado al esquema de Pastor Alape. Al verificarle sus antecedentes figura por una orden de captura. Se les indica el atentado en diciembre de 2017 en la Macarena Meta, donde fueron asesinados dos uniformados adscritos a la unidad de carabineros de este departamento. Tenía arma de fuego, tenía un vehículo. Por supuesto, hechas las averiguaciones, cuando ellos lo incorporan, no tenía antecedentes. En este momento ya tiene vigente la orden de captura. Según las investigaciones, realizaba cobro de extorsiones y ejecución de homicidios selectivos a comerciantes, ganaderos, conductores, líderes comunales, contratistas y empleados públicos en el Meta.